Un militar muerto y dos lesionados dejó como saldo un enfrentamiento armado entre elementos de la Sedena y hombres armados en el municipio de Altar en el estado de Sonora. La Secretaría de Seguridad Pública en Sonora confirmó que la Sedena llevó a cabo un operativo exitoso en las inmediaciones de Altar donde se logró la detención de tres hombres vinculados con la delincuencia organizada, asegurando autos y armas de alto poder. Como consecuencia de esto, el grupo afectado atacó a otra unidad del ejército. que circulaba por la zona realizando otras tareas. Tras el ataque armado falleció un elemento de la Secretaría de la Defensa Nacional y dos más fueron lesionados, quienes ya reciben atención médica. Medios honorenses informaron que en cumplimiento de su deber, perdió la vida el joven militar David Antonio Aguilar Soto de 23 años, originario de Cajeme, al enfrentar a delincuentes en el tramo carretero Santa Ana Altar a la altura del kilómetro 63. El enfrentamiento provocó tensión en los municipios de la región del desierto de Sonora, donde se mantuvo cerrada la carretera de trincheras Altar hasta por tres horas. En la huida, los sicarios arrojaron artefactos ponchallantas, un helicóptero de la Guardia Nacional rescató a los militares heridos y los trasladó a un hospital de Caborca.